...hasta el día de hoy. Y bueno, público conocimiento, lo que, bueno, el tema de la pandemia, lo que ha ocasionado en el transporte público de pasajeros, lo ha paralizado por completo. Así que bueno, nada, esperando, viendo, analizando las alternativas, siendo optimista, tratando de poner por adelante, o sea, que la cosa va a mejorar, y que hay posibilidades de que tengamos temporada. Sí, eso esperemos que sí, que ocurra, y ahí se plantean como dos cosas, el mientras tanto, por un lado, y el cómo va a ser la temporada, cómo va a ser recibir a turistas, ¿ustedes se plantean lo mismo? Sí, tratamos de, imaginamos una situación previendo de que se liberen las rutas, poder recibir al turismo como todas estas temporadas anteriores, tomando, bueno, recaudos y viendo, o sea, viendo cómo el Estado Nacional se ocupa de estas, o sea, de estas acciones, ¿no? Creo que debería haber, debería haber, o sea, no sé, algún seguimiento sobre el turismo que vamos a recibir, por eso, bueno, desde el lado de la terminal lo veo muy complicado, porque... Claro, claro. No es, no es, no son autos particulares sobre el cual uno puede tener un control, o sea, nosotros recibimos turismo de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, de Mendoza, y lo vemos complicado, pero bueno, siempre poniéndole el optimismo adelante y tratando de pensar de que nada, de que va a aparecer alguna vacuna, de que va a haber algo que nos, que nos oriente a pensar de que, bueno, que las cosas van a volver a la normalidad. ¿Las empresas de micros siguen con los locales abiertos o cerraron? No, 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 los locales están cerrados en cuanto al transporte, sí están operativas algunas empresas, creo que son dos empresas, que se dedican al transporte de encomiendas, pero después el resto, desde que comenzó todo esto, bueno, no, se cerró, no hemos tenido ninguna novedad, hemos quedado ahí en stand-by, sé que muchas empresas no la están pasando bien, por el tema de la planta permanente, cantidad de choferes, y bueno. Ni siquiera, Cristian, se está recibiendo al interurbano, o al menos se estaba hablando de eso, de la posibilidad de recibir al interurbano que conecta Madariaga con Pinamar, al menos. No, 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 ni siquiera eso, ni siquiera eso, lo cual también, o sea, tener una terminal operativa por el público que se podría llegar a mover con el transporte interurbano de Gesell-Madariaga, y si le sumaríamos Mar del Plata, bueno, podría ser un poquito más, podría ser una ayuda, pero yo lo veo difícil hoy, ¿no? Sí, sí, hoy es difícil. Capaz que a futuro Mar del Plata liberó un poco, ahora se le están dando algunos casos, o sea, es complicado, es muy difícil. Cristian, ¿ustedes piensan en protocolos? Digamos, ¿cómo sería en el caso de que los autoricen y se liberara el ingreso a la terminal, el manejo de las personas, el tema, bueno, de los baños, no sé, ¿cómo han analizado eso? Sí, sí, siempre hablamos, viste, de las posibilidades que podríamos hacer desde parte, o sea, de nuestra parte, ¿te imaginás que, o sea, lo ideal sería, bueno, nada, tomar temperaturas a cada persona que se baja de un ómnibus, hasta los mismos choferes, es, pero bueno, eso tampoco es, podría caer solamente en nosotros, si no tendríamos que tener nada, un apoyo del Estado, viste. O sea, nosotros, bueno, nada, ser más exhaustivo en la limpieza, tener algún protocolo en el tema baños, o sea, tratar de hacer limpiezas constantemente, que los baños no puedan entrar más de una o dos personas, bueno, nada, eso se podría llegar, no lo veo tan complicado, tan difícil, pero sí, o sea, cada ómnibus que llega de arriba a la terminal tendría que por lo menos tomarse la temperatura como mínimo, ¿no? Sí, 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 recordemos que también la terminal vincula los taxis, por ejemplo, que tienen su parada allí, bueno, también, digamos, adaptar todo el sistema para lograr un funcionamiento lo más seguro posible. Sí, 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 hoy el transporte en el mundo está visto como un foco de contagio, por eso es que nosotros lo vemos, o sea, pensamos en el verano, más que en todo este año, este año lo vemos como perdido, es parte del riesgo que toman los empresarios, nos tocó, este año nos tocó perder, y bueno, estamos tratando de que los empleados sigan cobrando su sueldo, pensando en que el verano podríamos llegar a tener alguna posibilidad de estar operativos, y bueno, nada, esperar, ser optimista, estamos en comunicaciones con algunas empresas, con algunas personas del Estado, conversando, pero por ahora no hay ninguna luz. El tema de la concesión de ustedes, hubo algún, no sé, algún tipo de ayuda, no sé, ¿se habló algo de eso? Sí, hemos tenido una reunión, hemos tenido una reunión con el municipio, nosotros, bueno, nada, fuimos, nada, tratando de ver si el año perdido podría ser recuperado, porque nosotros, ya la concesión se está a punto de finalizar, desde el municipio, o sea, que tampoco me parece lógico que el municipio empiece a estirar todos los plazos y que esto se convierta en una locura, o sea, nosotros lo que intentamos transmitirle era, si tenemos un año perdido, si podíamos tener alguna especie de, no sé, recupero, prórroga, o como se pueda llamar, con el objetivo de, nada, de llegar a fin de la concesión, pudiendo, nada, hay que tener que finalizar relaciones laborales con algunos empleados, y todo eso que, bueno, que lo pensábamos con este año. Claro, sí, pero, bueno, todavía eso no se resolvió nada. No, no, todavía no se resolvió nada, el municipio tiene, bueno, un montón de otros problemas antes que nosotros, así que nosotros fuimos con el objetivo de colaborar, no ser una piedra en el camino, así que, nada, estamos a la espera. Bueno, Polaco, sos optimista, me quedo con eso, de que esto va a poder funcionar. Sí, soy optimista, y bueno, y si la terminal no funciona, por un tema que, bueno, el público conocimiento, el transporte, esperemos que por lo menos vengan los turistas en autos y que podamos tener una buena temporada, yo creo que con el dólar como está, y con el tema del viaje al exterior, si el Estado, a través del gobierno provincial y municipal, trabajan conjuntamente, podríamos llegar a visorar una buena temporada, pero bueno, todo depende de cómo estemos a diciembre, ¿no? Sí, claro, claro, sí, pensamos más o menos lo mismo, que va a venir gente, y bueno, lo que nos lleva a algunas preguntas es, ¿qué pasa si en verano estamos acá con gente, público turismo, y se descubren algunos casos, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar allí y qué deberíamos hacer? Eso todavía no está bien definido. No, pero bueno, así como el, así como lo, o sea, como el gobierno provincial está presente, o estuvo presente todos estos veranos con acciones de presencia, bueno, podríamos llegar a tener también una presencia con, en el tema sanitario, ya sea con algún hospital, o sea, algún puesto móvil sanitario, enfocados en, pero bueno, nada, se puede controlar, hacer controles, hacer exámenes, se puede, se puede, es difícil, es difícil, pero no es imposible, y yo creo que desde la comunidad podemos ser una parte, podemos ayudar al gobierno a que esto pueda ser así, si no, o sea, vamos a estar todos en problema, por eso tenemos que desde el lado de cada uno, el que tenga un negocio gastronómico, el que tenga un supermercado, el que tenga un local, tomar todas las medidas para que se den los controles necesarios para no tener un pico o un desborde con esta enfermedad. Totalmente. Polaco, te mandamos un abrazo, gracias por el contacto, ¿sí? Dale, Julio, gracias a vos, abrazo grande. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Hablamos con Cristian Herrera, desde la concesión de la terminal de micros de Pinamar, hoy, obviamente paralizada, no hay actividad prácticamente, es nulo, algunas empresas que se dedican a lo que es mensajería, digamos, nada más, pero el resto de la actividad está absolutamente...